Mundo Dragon Ball te quiere desear una feliz navidad y un buen inicio de año Para esto estaremos sorteando un poderoso drone 4K Para participar tienes que estar suscrito al canal, tener activadas las notificaciones, dejarle tu like a este video y dejar tu comentario También puedes ganarte una PS4 versión Pro y un iPhone X El sorteo será el 31 de diciembre Entre más comentes más oportunidades tendrás de ganar Hola Ricolinos de Mundo Dragon Ball ¿Quién podría ayudar al Saiyajin Vegeta si Dispo interviene? Cabe la gran probabilidad de que, en los próximos capítulos, veremos como el gran emperador interviene en la batalla de Vegeta Si es que Dispo desea ayudar a Toppo, Freezer es un guerrero muy poderoso y no cabe duda que es más fuerte que Dispo Freezer es un personaje muy inteligente y a su vez, le gusta torturar a sus rivales Seguramente veremos como el gran emperador torturará a Dispo y será capaz de humillarlo Y finalmente el guerrero más veloz del universo 11 será derrotado Seguramente hubieras deseado ver como el gran emperador se enfrenta contra Toppo, pero todas las batallas ya fueron destinadas y solo nos quedaría la última opción, Freezer vs Dispo Hasta la mitad del torneo de supervivencia el gran emperador no ha tenido una batalla complicada y seguramente si se enfrenta contra Dispo, será capaz de eliminarlo Después de la eliminación del universo 3, solo quedan los universos 7 y el universo 11 en platiforma, Goku se enfrenta contra Jiren Mientras que la pelea se extiende por varios minutos El príncipe Vegeta interviene en la batalla, se sabe que el Saiyajin Vegeta reta a Jiren Seguramente tiene pensado que si lucha contra él, podría lograr esforzar su cuerpo y así finalmente liberar el ultra instinto Freezer se enfrenta contra Dispo Podemos observar que el gran emperador está siendo presionado por Dispo Sabemos que dicho guerrero es muy veloz No cabe duda que Freezer se llevará una sorpresa ya que por lapsos lo puede humillar por el salto del tiempo Que hasta el temible hit le ocasionó apuros Pero De todas maneras terminará eliminando al guerrero Dispo Por otro lado Gohan se enfrenta contra Toppo Sabemos que Gohan todavía no ha mostrado su máximo potencial Finalmente el guerrero justiciero del universo 11 Toppo exigirá a que el hijo del Saiyajin Kakaroto luche con su máximo poder Mientras tanto Vegeta al final termina luchando contra Jiren, Goku se encuentra sin energías Vegeta desea mostrar que es capaz de dominar en la fase dios azul al marcianito Jiren Pero su objetivo no es solo vencer al guerrero del dios Bermudsi no alcanzar el ultra instinto en modo ataque y lograr golpear a Jiren en muchas ocasiones Para ser quien lo lance al vacío y así el universo 7 sea el ganador Recordemos que Vegeta está despertando el modo bestia ya que la promesa de revivir al universo 6 es algo que hace a Vegeta no descuidarse Y es algo que hasta el momento Vegeta ha mejorado Ya que su propio mentor Luis dice que un Saiyajin es muy confiado a la hora de estar batallando y Vegeta no es exonerado La sorpresa del universo 3, tuvimos la oportunidad de ver algo extremadamente intrigante Estoy discutiendo sobre el dios de la destrucción Mosko aquí Creo que todos confiaban en que Mosko era un robot hecho dios de la destrucción El extraño dios de la destrucción del universo 3 Sea como fuere, ese no era realmente el caso El verdadero dios de la destrucción del universo 3 estaba cubriéndose en el interior del traje robot No creo que nadie haya visto venir esto Y nos quedamos con un número tan significativo de preguntas al final de la escena ¿Por qué razón se cubrió Mosko dentro del traje del robot? ¿Por qué motivo no lo abandonó en ningún momento? ¿Qué tipo de problemas tiene? Me imagino que la mayor parte de esto quedará sin respuesta a menos que tengamos la oportunidad de verlos una vez más Por el momento, Mosko se ha ido, junto con todas las demás personas que también son del universo 3 Arreglaron una batalla increíble, pero lamentablemente, han sido eliminados Actualmente, solo dos universos permanecen en el torneo del poder Y son el universo 7 y el universo 11, de forma similar a como todos lo anticiparon El episodio 122 se verá el final de una batalla épica el 7 de enero del año 2018 Con los detalles que mencioné anteriormente Pero para ti amigo Ricolino ¿Quieres ver la torturación de Freezer Abispo y las peleas épicas entre Gohan vs Topo? Dejarme tu opinión en la casilla de comentarios Recuerda compartir los vídeos esto nos motiva a traerte las novedades de Dragon Ball Super Dejaré unos mega saludos para los residentes del canal Saludos para Yair Lara Arle Santana Yanina Verónica Molina Nixon Salazar Juan Ser Cobo Pancho Hernández Néstor Lincolnau Gabriel González Saldaña Ángel Giovanni Rodríguez Morales Kevin Ascanio Fario Luna Pablo Lombardo Carlos Reyes Toti Gámez Martín Narváez Gerardo Emanuel Oliva Barrera Emiliano Núñez Osvaldo Flores Villa Víctor Inagan Hasta luego Ricolinos Subtítulos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.